Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar. Bienvenidos. Soy Yacel Banderos, Ejecutivo de Marketing para Latinoamérica y hoy voy a hacer su atención en esta sesión. En este webinar abordaremos el tema Introducción a los Containers en AWS. Nuestro experto invitado es Néstor Reverón, quien es un AWS Solutions Architect Associate Certified, especialista en Kubernetes, Docker, entre otros, OpenShift en un entorno de nubes múltiples, con una sólida experiencia de más de 17 años en el área de infraestructura IT, sistemas, gestión de proyectos IT, arquitectura tecnológica, 5 años gestión de infraestructura en la nube, en AWS, Azure y GCP. Nube Iberga, N Assistant Center, CloudWatch, Microservicios, desarrollando su carrera profesional en importantes empresas como HP, IBM, Pfizer, entre muchas otras. Antes de iniciar este webinar me gustaría presentarles un poco sobre Fastly. Fastly es una empresa global que pone entrenamientos, consultoría y servicios con una presencia en más de 60 países y cobertura en toda Latinoamérica. Somos partner de entrenamiento autorizado en Amazon, Cisco, NetApp, Microsoft, Google, entre otros. Nuestro portafolio cubre la oferta de más de 40 fabricantes líderes en la industria y contamos las soluciones como Cloud, Data Center, Seguridad, Big Data, IoT, entre otros. Contamos con clases online, con interacción en vivo, con un instructor para que se puedan capacitar desde donde quieran. Y con esto garantizamos la calidad de ejecución y entrega. Nos especializamos en formación técnica y comercial y nos destacamos por noveno año consecutivo como una de las top 20 empresas a nivel mundial en calidad de enseñanza, desarrollo de contenidos e innovación. Para conocer más a fondo nuestros entrenamientos y servicios, los invitamos a visitar nuestro web www.frame.com.pa. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Cualquier pregunta sobre productos y servicios Fastlane, ya sea de forma individual o para los equipos de trabajo, no olviden contactarlos mediante un email a info.frame.com.pa. Antes de comenzar, les pido a todos que permanezcan en mí durante la presentación y si tienen alguna pregunta, regístense en la sección de chat para poder leerlas al final de la presentación. Estas las pueden ingresar en este mismo momento, durante y al final de la presentación para poder contestar. Con esto concluyo mi presentación y les doy la palabra a Néstor. Les deseo a todos un excelente webinar. Néstor, estamos contigo. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Yasser. ¿Me escuchan bien ahí? Nada más para confirmar. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Sí, Néstor, te escuchamos bien. Excelente. Muchísimas gracias, mi estimado Rafael. Bien, voy a colocar aquí la cámara nada más para el tema de saludo e introducción. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por la puntualidad. Gracias por estar aquí con nosotros, con el equipo de Fastlane. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hacer una serie de demostraciones muy interesantes. No nos vamos a extender tanto como quisiéramos mucho, con muchos, pero creo que va a ser de bastante interés para todos, sobre todo para profundizar, tal vez no profundizar, pero sí tener una idea de más o menos cuáles serían los tipos de productos que se pueden usar dentro de Amazon Web Services para manejar todo este gran mundo de contenedores. Entonces, bienvenidos nuevamente. Gracias por la introducción de mi estimado Yasser. Gracias a todo el equipo de Fastlane proveemos este tipo de webinars regularmente en diferentes tecnologías con diferentes instructores especializados para ofrecerle a usted como cliente las diferentes herramientas y conocimientos de manera pues que tenga usted las habilidades y los skills demandadas en el mercado. y pueda ser competitivo, por supuesto. Entonces, dicho esto, pues este humilde servidor que va a estar con ustedes en estos 60 minutos máximo, espero no extenderme tanto, pues Néstor de este lado de la cámara, deseándoles a todos muchísima salud, que estén bien en sus hogares y sus familias ante toda esta situación que estamos pasando en este momento. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a quitar aquí la cámara y comencemos. Fíjense, hablemos de container, una aventura hacia las aplicaciones modernas. Entonces, desde este punto de vista vamos a ver una agenda muy, muy, muy concreta, donde hablaremos específicamente de los servicios de contenedores en líneas general, de obviamente de lo que sería el servicio de ECS o lo que se conoce como Elastic Container Services. Por supuesto, haremos una demostración muy sencilla sobre este servicio en particular, así como también hablaremos sobre Fargate como un servicio importante, sobre todo para delegar la gestión de administración de instancias a nuestro proveedor Amazon Web Services. Y al final, hablaré brevemente sobre lo que sería el servicio también para manejar contenedores, en este caso con el orquestador open source, que es muy conocido por todos. Es Kubernetes. Acá dentro de Amazon Web Services se le conoce el servicio como tal administrado de Kubernetes como Elastic Kubernetes Services. Y por supuesto, haremos una breve, muy breve demostración. Lo haremos por comandos, por click, para poder hacer una implementación de un clúster de Kubernetes. Bien, iniciemos desde este punto de vista, aquí hablando sobre lo que sería la nueva norma que actualmente en el mercado se está transformando a nivel de negocios en líneas generales. Venimos pasando desde ciertas tecnologías, digamos, tal vez no tan actualizadas, tal vez un poco más legacy, hacia una transformación digital. Hemos pasado por unas cuantas transformaciones a lo largo de nuestra historia. En estos últimos casi 200 años, antes ni siquiera podíamos volar, ahora podemos llegar hasta fuera de nuestro planeta. Y a nivel de tecnología, pues todo avanza tan rápido que todos los días hay que estar aprendiendo temas muy nuevos y actualizándose constantemente. Entonces, a nivel de transformación digital, de necesidad de la compañía, hay unos números interesantes que según esta gran empresa de análisis y de investigación en el mercado, como lo es Gartner, pues nos muestra cómo está la situación actualmente en cuanto a las necesidades del negocio para transformar su operación, ser más ágil, ser más competitivo, ser mucho más eficiente y dar el mejor tipo de servicio a los usuarios. Entonces, en base a toda esta necesidad y para poder mantener esa ventaja y, por supuesto, nosotros como usuarios, vernos beneficiados de esta competencia sana, pues hay procesos que hay que constantemente ir evolucionando e ir alimentando dentro de nuestra cultura organizacional para poder elevar el nivel de servicio y ser ese proveedor, esa empresa de alto impacto en la sociedad. Entonces, todo avanza constantemente. Todo es muy rápido. que hay que saber cómo manejarlo. Empresas como FICO, Coca-Cola, Washington Post, FINRA, entre muchísimas otras empresas en el mercado internacional global, podemos, están ya desde hace un tiempo atrás manejando las aplicaciones modernas con casos comprobables públicos donde se ven el aprovechamiento, si se le puede decir así, de estas aplicaciones modernas basadas en nube, lo que se llama Cloud Native Application, donde pues tienen una facilidad de escalar y de crecer de una manera muy importante y pues algunos costos y una velocidad bastante interesantes. Todo esto pues trae como consecuencia que debemos estar preparados para todo esto que actualmente estamos viviendo y que a nivel de una compañía puede ser una startups, puede ser una compañía que tenga más de 100 años, puede ser una compañía pública, privada, etc. Pero dependiendo del tipo de madurez y el tipo de negocio que maneje la empresa, pues tiene que adaptarse a todo este tipo de patrones de arquitectura, modelos operacionales y por supuesto la forma de cómo usted puede desplegar las aplicaciones. Si nos enfocamos principalmente en los patrones de arquitectura, podemos, digamos, ver en la historia como tradicionalmente venimos trabajando en un ambiente monolítico y lo que es ahora, lo que sería esta última década del año 2010, tal vez un poquito al final del año 2000, pero principalmente en la década pasada y en la década del 2010, pues se ha visto un incremento importante en este cambio tecnológico a nivel de manejo de servicios y aplicaciones. Entonces, venimos desde un punto monolítico y la idea, como lo vamos a mostrar aquí brevemente, es cómo se pueden implementar esas soluciones de Amazon Web Services para poder usted simplemente desacoplar o segmentar para muchos beneficios que vamos a nombrar a continuación en lo que se conoce como microservicios. Entonces, de esas aplicaciones modernas que son totalmente distribuidas, nativas en nube y construidas con microservicios, digamos que la aplicación moderna puede escalar rápidamente a millones de usuarios, escúchese bien, millones de usuarios ofreciendo una disponibilidad global. Cuando hablamos global es que si usted tiene implementados servicios, por ejemplo, en Oregon, en cualquier de las regiones que actualmente tiene Amazon Web Services a nivel global, esos servicios pueden estar accesibles con una latencia y un rendimiento muy importante de forma global. Puede administrar cantidades de datos. Hablamos de petabytes y hasta exabytes de información de datos que se pueden manejar en milisegundos. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones modernas basadas en microservicios, pueden acelerar o digamos apresurar o manejar de una manera mucho más efectiva, más rápida todos los servicios, la función de los cambios que se hagan en diferentes departamentos. Entonces, todo esto a nivel de una modalidad segmentada o lo que se conoce como arquitectura de microservicios, podemos decir que lo monolítico tradicional tiene todas las piezas móviles y de trabajo estrechamente en un solo lado. Entonces, si esa pieza llegase a fallar, todas las aplicaciones van a fallar. O sea, no se van a poder acceder. Si hay un aumento de la demanda de alguna capacidad de memoria de performance en disco, pues toda esa arquitectura necesita escalar. Bueno, estoy hablando del monolítico. Entonces, al momento de que usted quiera incrementar o agregar características en ese ambiente monolítico, todo se va a volver bastante complejo, bastante complicado. Puede pasar, puede consumir tiempo valioso mientras hace ese tipo de cambio dentro de esa arquitectura para satisfacer la necesidad del cliente o de los clientes, por supuesto. En cambio, con la arquitectura de microservicios, la aplicación se crea como componentes independientes que cada uno se ejecuta como un servicio o como un proceso de la aplicación, pero como un servicio independiente. Lo que facilita que a través de estos servicios se comuniquen, pues, básicamente a través de una, de varias API o de una API, lo que se llama una API, o una Application Platform Interface, básicas, sencillas y poder dar independencia y de qué manera de que cada uno pueda crecer de forma independiente, rápida, segura, escalable, entre muchos otros beneficios. Entonces, la arquitectura nativa de estas aplicaciones en nube, pues, a pesar de que estén separadas como servicios, trabajan en conjunto, lo que representa muchos beneficios, pero tal vez, pero no todo es tan perfecto porque, y digo no es todo tan perfecto porque esto es muy, muy bueno, pero así como es muy bueno, también tiene que ser bien administrado, hay que tener un conocimiento importante y hay que trabajar de forma colaborativa, porque eso representa un reto importante, sobre todo para poder manejar este tipo de ambiente, ya sea con modelos de trabajo, ya sea como SRE o Site Recovery Engineer, o sea un DevOps, o sea un CIS Admin. Dependiendo del tipo de rol que tenga este tipo de persona dentro de la empresa para manejar estos microservicios, pues puede ser, puede llegar a ser un poco complejo. En el caso, por ejemplo, de un DevOps, para los que no conocen qué es un DevOps, digamos que un DevOps es un conjunto de prácticas que automatiza los procesos entre el desarrollo del software, verdad, que hace el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones para poder ayudar a los clientes a construir, a aprobar sus servicios, a desplegar de forma más segura, más responsable, de manera que el equipo de DevOps tenga más responsabilidad del código, de que tal vez no necesite tanto de algunos otros departamentos y tengan cierta autonomía. Así son una serie de buenas prácticas que también se pueden manejar internamente allí. Entonces, no todo esto, con lo que he comentado, parece que es complicado, ¿no? Digamos que hay que tener tantas piezas que se pueden manejar. Bueno, si hablamos de un modelo de responsabilidad trabajándolo en Amazon Web Services, Amazon Web Services tiene una gran cantidad de servicios muy interesantes, dedicados para poder ofrecer los servicios necesarios para satisfacer las necesidades del cliente, siempre enfocado en el customer satisfaction, ¿no? O la obsesión por la satisfacción del cliente. Entonces, estos son algunos de los servicios resumidos que se pueden implementar para este tipo de implementación, cuando usted va a aprovechar los servicios de microservicios o container, dependiendo del modelo de microservicios que quiera usted implementar. Entonces, si va a la parte de cómputo, Amazon Web Services tiene desde lo que sería, lo que tenemos son premises, las máquinas virtuales tradicionales. Recuerden ustedes que cuando trabajamos en modelo monolítico, venimos trabajando con hipervisores, ya sea VMware, Hyper-V, KVM, de un grado enterprise. Y bueno, si vamos muchísimos años atrás, empresas como IBM, cuando en su momento tal vez empresas como VMware o Citrix, como Sense Server, no tenían la capacidad para crear esos productos. IBM ya lo había implementado hace muchos años, pero no era tan accesible para el público en general. Ahora, todo es mucho más sencillo, trabajando con Amazon Web Services y poder proveer servicios como las Elastic Cloud, Compute Cloud, las Easy Tool, los servicios de Elastic Big Store. Lo que vamos a ver a continuación, como lo son el Elastic Container Services, Elastic Government Services, ya sea en instancias de Amazon Web Services, lo que serían como las máquinas virtuales, pero arriba manejadas y administradas por Amazon Web Services o, en este caso, sin necesidad de usar las instancias, que es lo que vamos a ver a continuación con lo que sería el Amazon Web Services Firegate. Si queremos ir un poco más hacia la derecha, hay muchos servicios ahora que ya no necesariamente necesitan que se ejecute tanta gestión administrativa o de operaciones para poder desplegar los servicios por productos y servicios. Para eso existen servicios como Lambda, que son ya más 100% serverless. De hecho, ya en unos pocos años, y actualmente se ve mucho, todo a la final va a estar enfocado en que sea 100% sin servidor, 100% serverless. La mayoría, esto está creciendo de una manera muy rápida. Esa es la mejor práctica de gobernabilidad. En cuanto a ese sentido y, por supuesto, lo que es infraestructura como código, como mencionaba hace un momento, pues de las diferentes herramientas que tiene Amazon Web Services para aprovechar lo que sería el proceso de infraestructura como código, ya sea con CloudFormation o con cualquier otra herramienta existente en el mercado, como por ejemplo lo que lo como lo es Terraform de la empresa HashiCorp, o como lo es, por ejemplo, Ansible de Red Hat, entre muchos otros en el mercado que actualmente son muy importantes para este tipo de gestión de infraestructura como código. Entonces, eso desde el punto de vista de mejores prácticas. Entonces, desde el punto de vista de cómo sería el ciclo, en resumen, del desarrollo para un microservicio, pasamos desde los desarrolladores que se enfocan directamente en el código de las aplicaciones. Luego se convierte ese tipo de aplicación en lo que se conoce como un servicio dentro del ambiente de una arquitectura de microservicios y posteriormente se implementa el servicio como tal de lo que sería el pipeline de entrega, donde se hace el build o se construye el aplicativo. En este caso, por ejemplo, con un Docker build, por ejemplo, se hacen las pruebas, se configura toda la parte de la librería y posteriormente pues con herramientas como CloudWatch, entre otras, se puede hacer el proceso de monitoreo de estos servicios desacoplados. Ese sería como el resumen. Por supuesto que es mucho más interesante, por no decir complejo, a la hora de crear y desplegar arquitecturas de microservicios. Entonces, ahora sí hablemos de lo que serían los containers. Después de esta introducción importante, más que todo para entender dónde estamos a nivel corporativo, empresarial, cómo ahora podemos implementar los servicios, qué podemos usar nosotros. Entonces, los containers o los contenedores, digamos que son el mejor camino hacia las aplicaciones modernas en este punto, ¿no? Pero, ¿por qué las empresas están adoptando el uso de containers? Pues, por muchas razones. Acelerar el desarrollo de software es una de las opciones. Primero, por el tema de la competitividad. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con arquitecturas de este ambiente orientadas o enfocadas a microservicios, también deberíamos llegar al nivel de la infraestructura, donde hasta el punto que nosotros podemos, en el caso de que estemos usando las máquinas virtuales tradicionales, nosotros podemos ejecutar esas mismas máquinas virtuales, pero con un entorno un poco más dinámico y elástico usando servicios como lo es, por ejemplo, uno del motor predeterminado para usarlo en este caso como lo es Docker. Ya hablaré de esto en un momentito. Entonces, beneficios, construir aplicaciones modernas, automatizar operaciones y, por supuesto, la facilidad de que sea repetible, que se haga en entornos de ejecuciones autónomos, que es muy importante, que sea más rápido para reiniciar, para apagar, que en comparación con una máquina virtual puede tomar minutos en algunos casos, que disfrutemos de la capa de abstracción para disfrutar solamente lo que se requiera de ese servicio que sea portable, compatible, flexible, rápido, eficaz, bueno, entre muchos otros beneficios. Entonces, ¿dónde se puede utilizar este tipo de arquitectura a nivel de contenedores? Por ejemplo, usted puede trabajar perfectamente con lenguajes, por ejemplo, como Java, Node.js, Go, bueno, entre aplicaciones web, etcétera. Puede manejar integraciones continua o lo que se llama el continuous deployment para el continuous delivery. Puede manejar procesos batch, que son muy importantes, manejar lo que sería servicios de aplicaciones, en este caso, en platform as a services para el despliegue de lo que necesite hacer, si necesite manejar infraestructuras complejas, migrar aplicaciones legacy directamente a donde usted lo quiera migrar, en este caso, por ejemplo, Amazon Web Services, manejar ambientes híbridos, trabajar sobre todo con Machine Learning e inteligencia artificial, manejando los contenedores, manejan, por supuesto, lo que son los GPU, aparte de, por supuesto, los CPU para trabajarlo de una manera interesante, también la parte de Machine Learning, que sea altamente escalable, que podamos crecer, tanto hacer un scale-out o un scale-in de forma rápida y automática, que es lo más importante, y por supuesto, manejar servicios de Internet, las cosas que es donde esto tiene bastante importancia, sobre todo en estos tiempos actuales, ahorita en este nuevo milenio, en este nuevo siglo, donde la tecnología tiene un incremento, una velocidad bárbara. Entonces, cuando nosotros trabajamos este tipo de soluciones dentro de Amazon Web Services, ahí entendemos, y es a donde yo quiero enfocar este webinar, donde nosotros, en este caso, los clientes tienen la necesidad. Amazon Web Services con sus servicios se enfocan perfectamente en atender esta necesidad, integrando, dependiendo de la necesidad del cliente, cada cliente tiene una necesidad muy particular, sea de cualquier ramo de industria que esté manejando, de cualquier tamaño, con la tecnología que esté manejando. Hay muchos, hay muchos temas que hay que tomar en cuenta para saber decidir qué tipo de opción debo implementar, ¿no? Entonces, los problemas que pueden resolver los contenedores, básicamente, ayudan a garantizar que las aplicaciones se implementen de manera, repito, más rápida, sobre todo, más confiable y que sea consistente. Independientemente del entorno de la implementación, los contenedores van a ayudarnos a tener un control más profundo de todos estos recursos que estamos necesitando para nuestra infraestructura. Si básicamente estamos buscando soluciones de contenedores prefabricadas, directamente lo puede visitar en el Marketplace de Amazon Web Services, en la sección de Containers, que lo voy a mostrar en la demo, donde hay diferentes opciones que se pueden implementar, ya sea con Elastic Container Services, directamente en el Marketplace, con máquinas especialmente diseñadas, ya sencillamente con el motor y todas las librerías y los productos necesarios para que ejecute sus aplicaciones. No hace falta que usted implemente una máquina desde cero y la acondicione para que levante sus productos de contenedores. En el caso del que el cliente necesita trabajar con una Elastic Container Services, porque no es el único, también puede trabajar con Fargate, lo vamos a aplicar más adelante, o con si ya tiene adopción on-premises o en otras nubes y quiere emigrar a Amazon Web Services y ya tiene manejando servicios de Kubernetes, perfectamente puede también usar servicios de Kubernetes, que lo vamos a ver acá a nivel conceptual. Entonces, podemos elegir, para elegir hay varias opciones. Así que eso es importante, lo que nos da una confianza a nosotros como clientes para disfrutar de estos servicios, tanto con administración propia del cliente para tener un control y que sea mucho más flexible su gestión o que sean productos hechos en el Serverless o lo que se conoce según el National Institute of Standards and Technology, que es el Needs como Software as a Services. Entonces, es importante todo esto que se muestra aquí en pantalla en cuanto a los cumplimientos de seguridad, flujo de trabajo, la facilidad de integrar servicios con Amazon Web Services, todo esto es importante para manejarlo dentro de nuestros servicios de microservicios o arquitectura de microservicios. Entonces, los niveles de acuerdos de servicios o los famosos según este framework como se le conoce como ET, por ejemplo, y que se ve bastante dentro de nuestro Well-Architected Framework de Amazon Web Services, es este acuerdo de servicio y la tranquilidad que nosotros, o en este caso, Amazon Web Services ofrece para los clientes de que el servicio va a estar disponible. Estos servicios que acabamos de mencionar, por ejemplo, como Elastic Container Services, Amazon Web Services, en el caso de Fargate, ofrecen un 99.99% de SLA, lo que representa una tranquilidad importante de disponibilidad en cuanto a tiempo al año esto representa. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, en este data center, es una imagen referencial, nosotros digamos que a nivel de historia podemos decir que esto, cuando escuchamos los contenedores, digamos que podemos pensar que puede ser una máquina virtual. En teoría es muy parecido. Sin embargo, la diferencia está en los detalles. La diferencia de los números de los requisitos del hipervisor son mucho más. En cambio, los contenedores pueden ejecutarse en cualquier parte. Ya sea o en Kernel, por ejemplo, en el de Linux. Simplemente se le instala, en este caso, lo que se llama el daemon o el agente, por así decirlo, de tocker, ¿verdad? Para que funcione el contenedor en cualquier parte. Entonces, esto lo hace bastante flexible y no estamos, digamos, expuestos a usar una sola infraestructura como tal o un servicio principal de algún proveedor en específico. Entonces, dentro de Amazon Web Services nos enfocamos en lo que sería Elastic Container Services a nivel de la gestión, ¿ok? Toda la parte de autoescalamiento, de la administración de las aplicaciones, de cómo se va a desplegar, si es por el portal, en este caso, la consola de Amazon Web Services, si es a través de comandos, como usted se sienta más cómodo, o en el caso de que ya venga trabajando con servicios de Kubernetes, también lo puede implementar. Ahora, ¿para dónde se almacena esto? Cuando vamos a trabajar con Amazon Web Services, esto se hace a través de Easy2, o sea, de las instancias virtuales para poder trabajar con los servicios de contenedores en esas instancias. En este caso, trabajándolo con Docker. O si no quiere trabajar con instancias y se quiere despreocupar del autoescalamiento, manejar métricas, manejar la parte de lo que representan las instancias como tal, pues puede usar Fargate, que es un servicio totalmente administrado para administrar estos contenedores, ¿no? Y al final, todo esto va dentro de un repositorio que dentro de Amazon Web Services se le conoce como Container Registry, ¿no? O Elastic Container Registry, el famoso ECR, donde usted puede implementar allí sus propias imágenes, bien sea que usted desarrolle una aplicación y haga un push, en este caso, o lo guarde en su repositorio local y lo quiera guardar en el repositorio de Amazon Web Services también, que por cierto son gratis, usted guarda esas imágenes de sus aplicaciones en Elastic Container Registry. Posteriormente, usted puede perfectamente apuntar a los servicios de Elastic Container Services para que llamen a esas imágenes hechas por usted como empresa o como cliente en general, para que lo tenga todo en un solo repositorio, o perfectamente puede llamar al repositorio predeterminado, que en este caso es el de Docker, lo que sería hub.docker.com, ¿sí? O cualquier otro repositorio que usted esté trabajando. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. La idea es que usted sepa que dentro de la suite como tal de servicios de Container de Amazon Web Services tienen los servicios de Elastic Container Registry para almacenar sus imágenes propias hechas por usted como cliente o pueda copiar o sencillamente hacer un repositorio interesante de las imágenes que vaya a implementar. Entonces, hablemos puntualmente de lo que sería Elastic Container Services. Recuerden que Amazon Web Services por allá en lo que sería el noviembre del 2014, poco después de que Google anunciara su motor de contenedor basado en Kubernetes, Amazon Web Services lanzó hace ya más de seis años casi, el servicio de Elastic Container Services para básicamente implementar este servicio con diferentes otros servicios que tiene Amazon en su haber, como lo es S3, como es Elastic File System, entre otros muchos servicios. Entonces, ¿qué es el Elastic Container Services? Digamos que es un servicio de administración de contenedores. Repito, es un servicio de control de gestión o de orquestación, o lo que se llama orchestration, para coordinar todos los contenedores que pueda usted implementar dentro de las instancias que pueda crear en Amazon Web Services, lo que lo hace altamente escalable y de alto rendimiento para que pueda manejar estos contenedores basados en este motor de contenedor como lo es Docker. Y aparte de esto, nos permite fácilmente desplegar aplicaciones en estas instancias de Easy2. Entonces, estas instancias que vamos a ver a continuación y lo vamos a ver en la demo, nos proveen la capacidad para que podamos escalar hasta miles de instancias, que actualmente creo que es el máximo que hay cuando trabajamos con auto-scaling en este momento, y podemos monitorear el despliegue de contenedores, administrar el estado completo del cluster, que nosotros no tenemos que implementar absolutamente nada. Lo que se llama dentro de Amazon Web Services, cuando hablamos de ECS o Elastic Container Services, no nos encargamos de lo que se llama el backplane, o lo que está como tal o lo que le da vida a los servicios que están dentro del backplane, lo que serían los servicios de Scheduling, los servicios de conectividad a los agentes, como es muy parecido lo que conocen de Kubernetes con lo que se conoce como el control plane, el API Manager, Kube, etc. Bueno, aquí esto es totalmente administrado, no hace falta que usted se preocupe por ningún tipo de actualización, todo se encarga de Amazon Web Services en este punto. Entonces, los programas de contenedores utilizados, digamos que se incorporan aquí como terceros, si usted usa por ejemplo apaches, mesos, blogs, eso lo puede implementar para que usted lo aproveche. Entonces, todo lo guardamos, digamos que inicialmente dentro de nuestro registro, nuestras imágenes, lo guardamos en Elastic Container Registry, va a ser nuestro repositorio, lo vamos a ver en la demo, y posteriormente cuando querramos crear el contenedor, utilizamos, en este caso si vamos a usar instancias de Elastic Compute Cloud, manejamos el servicio completo administrado de Elastic Container Services y definimos lo que se conoce como esa imagen que creamos con nuestra aplicación o nuestro servicio en particular, para poder desplegarla e implementarla, ya sea en Elastic Compute Cloud de EC2, por ejemplo, o en Fargate, depende de la necesidad del cliente, repito, para que posteriormente, ya una vez esté implementado nosotros a través de las herramientas de gestión y administración de AWS, podamos hacer el manejo de estos contenedores, de las aplicaciones para verificar, como nombraba hace un momento, el monitoreo, la confiabilidad, la escalabilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos que desde un punto de vista más gráfico, yo tengo dentro de ese servicio de Elastic Container Services, o el Cluster totalmente creado, o los Clusters, porque yo puedo tener diferentes Clusters, tal vez para diferentes ambientes, el ambiente de staging, calidad, test, etcétera, producción, por supuesto, entre otros, y todos esos Clusters, internamente dentro de ellos, van a tener sus diferentes cantidades de instancias necesarias para que se ejecuten los tasks suficientes para que puedan atender la demanda dentro de cada uno de los servicios que se estén ejecutando. Entonces, digamos lo que principalmente, de forma sencilla, podemos decir que esas instancias de Amazon Web Services van a tener dentro esos, lo que se llama de forma general, containers, que aquí dentro de Amazon Web Services se le conoce como task, que lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto, a través del servicio de auto-scaling, nosotros podemos, básicamente a nivel de métricas, o dependiendo de cómo nosotros configuremos el servicio, programar para que esa cantidad de instancias escale, dependiendo de la necesidad de task o container que se vayan a crear, si su aplicación necesita 10,000 o 5,000 task o containers, pues se tiene que crear una cantidad importante de instancias para poder satisfacer la necesidad y no haya afectación del servicio y que los clientes no sufran un impacto en el performance o rendimiento. Digamos que gráficamente, antes de ir, por supuesto, a la demostración, que creo que usted lo va a entender un poco mejor. Vamos a ver cómo se puede visualizar desde el acceso a la aplicación desde internet, desde el usuario. Se configura lo que se conoce como nuestro balanceador de carga de Amazon Web Services, que tiene varios, en este caso, el Astrid Lock Balancer, donde él se va a conectar a todo el clúster. Y ese clúster tiene lo que es el agente de comunicación, las API y todos los servicios para poder trabajar y conectarse con las diferentes instancias de EC2 y, por supuesto, manejar los contenedores que, en este caso, van a contener la aplicación. Entonces, lo que se instala dentro de la instancia es lo que se conoce como un agente. Usted puede perfectamente usar cualquier instancia e instalar el agente o usar las instancias ya predeterminadas hechas en el Marketplace de Amazon, que tienen las instancias configuradas ya todo listo, que es lo que se debería hacer. Entonces, a la final, nos conectamos a esas instancias a través del agente y podemos allí, a partir de ese momento, nosotros poder administrar los containers donde van a estar esas aplicaciones que fueron llamadas por las imágenes que están almacenadas en los repositorios, en este caso, en el Elastic Container Registry, para, por supuesto, ya tener acceso a través de ello. Aquí es un resumen súper sencillo de cómo esto se ve de forma gráfica a nivel de una pequeña presentación, pero en realidad, internamente, cuando usted ya lo administra, puede usar otro tipo de configuración, manejo de puerto, manejo de servicio, los scheduling, entre muchas otras opciones que son importantes. Veámoslo desde un punto de vista un poco más de arquitectura. Nosotros tenemos acá, obviamente, el acceso de nuestros clientes a nuestros servicios que van a estar en el ASTED Container Services. Entonces, digamos que aquí, esto que está en color como púrpura, eso es como rosado, no sé, es un color como fucsia, ¿verdad? Bueno, tenemos ahí la instancia de ese tú y tenemos dentro de esa instancia o esas instancias, cada una, que tenemos, por ejemplo, dos instancias, que tenemos otra instancia, cada una tiene conectada su agente, ¿sí? Que automáticamente, pues, vienen imágenes predeterminadas, repito, con esta configuración o si usted tiene otra imagen de Amazon Web Services, usted le puede entrenar a la gente también perfectamente. Entonces, una vez entrenado a la gente, ya podemos administrar las instancias, los servicios de comunicación, las API, la administración del cluster y, por supuesto, toda la parte de almacenamiento. Cuando hablamos de arquitectura, perdón, del cluster, el cluster tiene lo que sería la configuración como tal, que sería el backplane, los roles de Identity and Access Management, también servicios de monitoreo, toda la parte del registro del cluster como tal de gestión y orquestación de los contenedores, las opciones de escalado automático, las opciones de poder administrar otra vez con SSM o Simple System Manager, si usted lo quiere hacer con el SSM, aprovisionamiento, si lo quiere también implementar perfectamente con CloudFormation, se integra perfectamente con el servicio de autoescalamiento, usted puede definir aquí cuántos le puede configurar, qué tipo de performance va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea es lo que es la unidad de trabajo, o sea, es la agrupación de los contenedores, de uno o más contenedores que van a trabajar en conjunto y básicamente es donde se ejecuta la instancia del contenedor. Entonces, dentro de la tarea, para que se ejecute la tarea, nosotros tenemos que llamar algo que vamos a ver ahorita que se llama el Task Definition o la definición de la tarea, se conecta con el Container Registry y todo eso. Los que ya vienen trabajando, por ejemplo, con Kubernetes, este Task es lo que se conoce como un POT, para los que tal vez conocen de Kubernetes, es lo que se conoce como un POT. Entonces, dentro de Amazon Web Services se le conoce como Task a esta unidad donde van a convivir esos containers, o esas imágenes, esas aplicaciones o servicios. Entonces, ya el servicio como tal es perfectamente, pues para que lo tomen en consideración, se usa para hacer la comunicación del servicio, ya sea de nivel interno o nivel externo, de acceso a los Task directamente. Entonces, este servicio como tal va a encargar de balancear conjunto, por supuesto, con el Elastic Load Balancer, hacia dónde va a desplegarse la carga o el redireccionamiento de atención de los servicios, ya sea para el Container A, Container B, en cualquiera de los diferentes tasks que puedan existir en cada una de las instancias. Esto en conjunto trabaja, por supuesto, con el Scheduler. Aquí por detrás, en el Backplane, como se le conoce, pues están trabajando diferentes servicios para poder usted despreocuparse de lo que va, y de cómo va a estar el performance, y va a ser accesible, o puede ser accesible el servicio. Otra de las opciones importantes que tienen son la parte del rolling, para especificar más específicamente cuál va a ser el porcentaje mínimo o máximo de salud que va a tener sus tasks o sus contenedores. En este caso, para saber si el servicio va a estar funcionando o no durante ciertas actualizaciones cuando sean necesarias, sobre todo cuando se van a hacer cambios en los ambientes de las aplicaciones. Entonces, usted puede configurar en el caso del mínimo un 50% y el máximo, por ejemplo, pueden ser 100. Usted se asegura de que siempre va a tener la cantidad específica para que el servicio se mantenga funcionando en caso de que haya un tipo de actualización y después que esté actualizado se mantiene y se restablece el servicio. Eso sí también lo quiere hacer. Si usted quiere, tal vez, duplicar la carga de trabajo, también lo puede hacer en el caso de que tenga un mínimo del 100% de salud y puede configurar hasta un... puede configurar en este caso un máximo de 200... un porcentaje de la cantidad de tasks que puede tener. No hay impacto en el servicio cuando haya algún tipo de cambio o de actualización específica, lo que lo hace bastante importante. Entonces, digamos que en resumen en esta primera parte podemos entender de que nosotros tenemos en servicios de Elastic Container Services que va a conectarse a diferentes instancias y en cada instancia va a estar los tasks, ¿ok? que van a ser igual a los containers donde en estos tazos containers van a estar nuestros servicios o aplicaciones funcionando para un propósito en particular van a estar trabajando con alta disponibilidad, disponibilidad, elasticidad, bueno, entre muchos otros beneficios que ya hemos mencionado. Y por supuesto, trabajar lo importante de Elastic Container Services es que se adapta perfectamente de forma... ¿cómo sería la palabra? de forma natural con muchos de los servicios que tiene Amazon Web Services. Por ejemplo, CloudWatch, Elastic Load Balancer, Elastic Blocks Zoras, Elastic File System, bueno, este... entre muchos otros en general. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto en el portal, en la consola de Amazon Web Services. Yo por ejemplo acá, tengo la consola de Amazon Web Services. Vamos a hacer aquí una configuración muy rápida para poder ya inicializar la demostración. Fíjense. Entonces, aquí vamos a recargar porque esto ya se me cerró la sesión. Vamos a acceder... Estamos accediendo en este momento a la consola, por supuesto, de Amazon Web Services. Yo por acá tengo ya ciertas cosas implementadas para que usted pueda, tal vez, familiarizarse. Para los que no conozcan absolutamente nada de esto, es muy sencillo. Para los que ya conocen, pues, esto es muy familiar, por supuesto. Pero, digamos que este webinar, pues, como se han dado cuenta, es más enfocado a las personas que, pues, quieren, tal vez, saber cuáles son estos servicios o cómo se llaman o qué opciones tenemos para poder trabajar con servicios o microservicios dentro de Amazon Web Services. Entonces, acá, dentro de la consola, por supuesto, tiene muchos de los servicios. Aquí, dentro de la sección de contenedores o container, tenemos el container registry, ¿verdad? Que es donde vamos a guardar todo el repositorio de nuestras imágenes. Tenemos lo que es como tal, el servicio de container services y, por supuesto, el servicio de Elastic Kubernetes Services, ¿no? Entonces, aquí, usted puede acceder perfectamente a los servicios o, bueno, en este caso, puede colocar los accesos directos acá arriba. Bueno, para los que conocen el portal de Amazon Web Services, pues, esto está bastante importante. Vamos a acceder a darle clic aquí a Elastic Container Services o acá arriba en los favoritos. Y, fíjense, en la parte lateral derecha, perdón, izquierda de su pantalla, tenemos la opción de Amazon ECS, donde tenemos el o los clusters, tenemos los task definitions, que los task definitions vienen siendo como un manifiesto, vienen siendo como ese pergamino o lo que conocen, por ejemplo, Kubernetes viene siendo como una definición hecha en YAML o JSON, donde se estipula qué es lo que se va a implementar, el nombre de la tarea, qué aplicación va a estar, cuánto va a tener de performance, de rendimiento, etcétera. Todo va a estar en el task definition. Lo vamos a ver ahorita. Aquí con las opciones de configuración de la cuenta en cuanto a temas de seguridad. Aquí tiene la opción de Elastic Container Services. Todo en un solo lugar, igual que la sección del repositorio. Si usted quiere, por ejemplo, ver en el Marketplace, usted puede hacer clic aquí, donde usted puede verificar, pues sencillamente dentro de los diferentes tipos de servicios que puede usted necesitar dentro de Amazon Web Services, hay una variedad importante de soluciones empresariales que pueden ajustarse a su necesidad particular. Hay una variedad importante, ya sea para temas de CIS, para hardening y protección y seguridad, servicios directamente para Machine Learning. En este caso, para microservicios, MySQL, WordPress Jenkins. Bueno, aquí todo está por categoría, para que usted lo pueda buscar de una forma mucho más sencilla. Entonces, voy a hacer clic acá, en la sección de Elastic Container Services, en la sección de clúster. Yo aquí tengo, por ejemplo, desplegado varios clúster, de basados en ECS y otros basados en Fargate para la configuración. Fíjense que esto es muy sencillo. Vamos a hacer clic acá. Voy a hacer varias opciones. Voy a hacer clic en crear un pequeño clúster de basado en ECS. Fíjense que lo primero que nos consulta y nos pregunta es que, bueno, ¿cómo necesita usted crear este tipo de clúster? Si quiere solamente crear los recursos de red, en este caso, el clúster, la Vita Private Cloud, son opcionales. Esto basado en Fargate, o puede trabajar con instancias basadas en Linux, o instancias basadas en Windows. Recuerden que desde Windows Server 2016, ahora, por supuesto, con 2019, se pueden trabajar también con servicios de container. De hecho, ya dentro de la página de kubernetes.io, ya muchos servicios de Windows, pues, estos certificados para poder trabajarlo perfectamente con el sistema operativo Windows como tal. Entonces, vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, EC2 Linux. De ejemplo, en este caso, vamos a trabajar con este tipo de configuración. Y lo primero que nos pregunta es, ¿cómo se va a llamar el clúster? Ojo, esto lo podemos hacer por comandos. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, esto se puede hacer a través de CloudFormation. También, si usted lo quiere hacer. Pero vamos a hacerlo paso a paso. De una manera sencilla. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, AWS Fastlane, por ejemplo, Webinar. Tal vez, un nombre específico. Y usted le puede colocar acá, que si quiere crear este clúster, sencillo, rápido, con todo el backplane completo, sin nada. O sea, vacío. Enter. O puede cargar, por supuesto, la configuración paso a paso. Cómo van a ser el tipo de modelo de instancias que se van a manejar, si van a ser bajo demanda o si van a ser spot. Todo va a depender de la necesidad que usted tenga y de cuánto quiere usted manejar los productos. Este clúster va a ser manejado en un ambiente de desarrollo, un ambiente de producción, etcétera, para manejar también el tema de los costos. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo en este caso, perdón, en el tema de on-demands. Cuál es el tipo de tamaño que se van a manejar en las instancias de este clúster. Puede usted elegir la que usted crea más adecuada, la cantidad de instancias que puede tener este clúster inicialmente. Cuál va a ser el AMI-ID que se va a trabajar, en este caso para este tipo de configuración, porque elegimos las máquinas con Linux. El tamaño del Elastic Block Storage que se va a manejar para el almacenamiento del sistema operativo. El Keeper para el acceso a seguridad. Toda la configuración de red que se necesita para que el clúster funcione. En este caso, vamos a crear una VPC que va a tener este segmento de red, Clases Intent Domain Routing, barra 16, que nos da una 65,536 direcciones IP. Crea una subnet, barra 24, crea otra subnet, barra 24, ambos en una, obviamente en un objeto distinto. Bueno, toda esta configuración, digamos que avanzada para muchos posiblemente, usted la puede personalizar. Si no, usted la pone en blanco. ¿Ok? Y le da simplemente crear. Así de sencillo. Ya está listo. El Cluster. Simplemente accedemos a él. Vemos que estamos totalmente activos con el Cluster. Aquí tenemos el nombre de nuestro Cluster. Tenemos nuestro nombre único de identificación. Y por supuesto, aquí tenemos las diferentes pestañas para poder manejar los servicios, las tareas. En este caso, no tenemos absolutamente nada de momento. ¿Cuántas instancias tenemos configuradas o que se quieren configurar? Porque estamos trabajando con ECS, no con Fargate. O sea, nosotros vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Ver las métricas que pueden estar funcionando aquí en las instancias, entre muchas otras opciones que se puede manejar. Vamos a regresar aquí al Cluster. Vamos a darle otra vez, crear Cluster. ¿Ok? Y voy a ejecutarlo en este caso. Por ejemplo, acá, perdón. Vamos a irnos aquí a nuestro servicio de... Aquí está el Cluster. Vamos a hacer clic sobre él. Y en el caso de que queramos, por supuesto, actualizar algún tipo de configuración, podemos darle update o borrar el Cluster. Voy a ir aquí al repositorio de Elastic Container Registry para que usted pueda observar donde se guardan las imágenes. ¿Ok? De nuestros... Donde queremos guardar nuestra información de las imágenes. Aquí, pues, una vez que usted tenga... Aquí se ven todas las imágenes. O puede crear un nuevo repositorio. Le puede colocar cualquier nombre. Puede colocarle, por ejemplo, Fastlane Webinar. Así se va a llamar el repositorio. Usted simplemente le irá a crear. O usted perfectamente puede hacerlo, en este caso, por... Ya sea por Linux, por PowerShell. En este caso, si usted quiere trabajarlo de su máquina local, puede hacerlo directamente por la línea de comando de... Por donde quiera. ¿Ok? La forma de poder crear los repositorios. Y una vez que usted tenga creado su repositorio, se automáticamente le va a indicar los datos para que usted pueda hacer el push o la configuración de la imagen y que se resguarde dentro del repositorio. En el caso de Mac o Windows, de Linux, o en el caso de Windows. Yo voy a hacer esas demostraciones ahorita en un momento. Y, por supuesto, acá, dentro de lo que serían los servicios de Kubernetes, tenemos la opción de Elastic Kubernetes Services. Si yo hago aquí click en Elastic Container Services, veo que tengo aquí un cluster. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a crear uno, pero por comandos para que usted vea cómo es la configuración y lo fácil que es desplegar un servicio totalmente administrado de Kubernetes. Entonces, la primera demostración que yo voy a hacer ahora va a ser el trabajar con el Elastic Container Registry. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a la cónsula. Vamos a cerrar un poco acá. Vamos a la cónsula aquí. Lo primero que voy a hacer es irme a la sección de, obviamente, de Container Registry. Y, posteriormente, voy a crear, una vez que se me ejecute el portal, vamos a crear un repositorio. El repositorio, en este caso, vamos a colocarle, por ejemplo, repo. Entonces, my repo. Vamos a darle crear. Y, posteriormente, yo voy a copiar. Aquí tenemos el repositorio. Y esto no lo necesitamos copiar, porque lo vamos a necesitar más adelante. Yo, normalmente, lo guardo por acá. Ya tenemos el repositorio. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es manejar lo que serían los permisos. Vamos a hacer clic encima del repositorio. ¿Verdad? Aquí vemos que tenemos diferentes opciones y lo queremos manejar, como mencionaba, en ECS, EQS o ECR. Y aquí tenemos la opción de las imágenes que tenemos aquí listadas, si es que tuviésemos alguna. Por ejemplo, usted está trabajando en su máquina local con Mac, con Linux o con Windows. Y, por ejemplo, ejecuta, tal vez, un Docker Image. Usted va a tener todas las imágenes que usted tenga configuradas, esos servicios o aplicaciones. Y usted quiere guardarla directamente, por ejemplo, en este repositorio. Usted simplemente hace el tag y simplemente hace el despliegue. ¿Hacia dónde? Hacia esta dirección donde tenemos nuestro repositorio. Lo vamos a hacer a continuación. Vamos a desplegar una imagen para que se guarde en este repositorio y, posteriormente, vamos a desplegarla. ¿OK? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar la sección de permisos. Y aquí, en permiso, no tenemos absolutamente nada porque es nuevo. Yo puedo darle aquí editar. Y aquí en editar voy a agregar los statements para poder trabajar de la mejor manera. Así que vamos a darle aquí en statement. Yo voy a colocarle aquí, por ejemplo, my repository. ¿Sí? Repositorio. Y voy a colocarle aquí statement. Ok. Bajo acá. Y aquí donde me dice Identity and Access Management, voy a elegir la opción de... Vamos a buscar aquí a nuestro amigo que se llama ECS to Instant para que no nos dé problemas de permisos. Y acá vamos a seleccionar el action. Voy a seleccionarlo todos para que no haya problemas. ¿OK? Si en este caso, para que tengamos permiso, en este caso la EC2, ¿verdad? Con este repositorio, usted lo puede elegir todo dependiendo de la necesidad y los permisos que usted requiera. Yo, por ejemplo, aquí los voy a seleccionar todos por un tema de que usted sepa que tiene que puntualmente seleccionar lo que necesite. Y posteriormente, después que tengamos todos los permisos disponibles, en este caso borrar, conseguir, detectar, etcétera, etcétera, vamos a darle aquí Save. Y luego, pues en el caso de que ya tenemos aquí los permisos que son importantes. No tenemos imágenes todavía. Entonces, en este caso, nosotros vamos a conectarnos a una máquina. En el caso de que yo lo voy a utilizar con Linux, yo me voy a conectar a una máquina con Linux para hacer la demostración mucho más sencilla. ¿OK? Voy a conectarme, voy a abrir un putty en este momento que yo lo debo tener por acá. Abrimos un putty para la conexión o cualquier agente de conexión SSH que usted necesite. Vamos aquí a buscar el key pair que es importante. ¿OK? Y vamos a irnos aquí a Session y vamos a colocar aquí la dirección IP de nuestra máquina con Linux. ¿OK? Vamos a conectarnos. Vamos a decirle que sí. Aquí el usuario, en este caso, como es una máquina con Linux de Amazon Web Services, vamos a colocar nuestro usuario que va a ser EC2-user. ¿OK? Y vamos a colocarlo acá. Y ya automáticamente estamos dentro de nuestra máquina. Entonces, vamos a hacer el push desde esta máquina que tenemos con esta AMI que tenemos con Linux. ¿OK? Hacia ese repo que tenemos acá atrás que acabamos de crear en Amazon Container Registry. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, primero, si yo ejecuto, vamos a verificar que aquí tengamos Docker, ¿no? Primero y principal. Vamos a darle aquí, por ejemplo, no tenemos nada corriendo. ¿Sí? Vamos a verificar si tenemos, por ejemplo, la versión, que es importante. Docker version. Docker version. Aquí te estamos manejando todas las versiones. Vamos a cerrar esto un poco. Vamos a colocar un poquito más grande acá. ¿OK? Perfecto. Entonces, vamos a... Ya sabemos, de hecho, si buscamos las imágenes Docker Image LS, no tenemos ninguna. Estamos totalmente desde cero. Entonces, vamos a ejecutar aquí un Docker Pool. Vamos a llamar, o vamos a traernos una imagen que puede estar guardada en un repositorio nuestro, o en este caso la vamos a llamar directamente de Docker. Recuerden que el portal del repositorio oficial de Docker es hub.docker.com, donde allí están las diferentes imágenes, tanto de Docker Community Edition como Docker Enterprise, para poder usted tener un repositorio que es el repositorio predeterminado. Si usted no lo coloca acá al Docker Pool el usuario o de dónde viene o de dónde procede la imagen, automáticamente se le coloca, por ejemplo, Amazon barra, por ejemplo, que sería el usuario que tiene, que está creado en Docker, la imagen más el tag, automáticamente se le redirecciona al portal de Docker. Si usted tiene otro repositorio, pues simplemente lo estipula aquí con la configuración necesaria. En este caso voy a buscar la imagen que está dentro de Docker, vamos a llamar a la imagen Amazon, 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 ¿verdad? Y le colocamos el nombre que es Elastic Container Services ejemplo, ¿no? Entonces vamos a darle Enter. Él se está trayendo la imagen, en este caso, ¿a dónde? A la máquina virtual, en este caso al Linux que estamos trabajando, a la AMI que estamos ejecutando. Entonces, ya tenemos la imagen perfectamente. ¿Cómo verificamos? Simplemente la llamamos, verificamos si la tenemos allí. Vamos a colocar aquí la imagen. Ahí está. Si queremos ejecutarla, podemos ejecutar lo que sería el Docker Run. Y si queremos crear una imagen desde cero, simplemente le damos un Docker Build y llamamos al Docker File, que en el caso de que estemos creando una aplicación desde cero, que ojalá podamos hacer eso en otra oportunidad, en otro webinar. Entonces, listo. Tenemos ya la imagen. Ahora lo que necesitamos hacer, voy a declarar una variable aquí, muy importante, lo voy a declarar aquí, Repository. Y vamos a colocar la variable, Repository. La variable va a ser el nombre, ¿verdad?, de nuestra dirección de nuestro repositorio, que tenemos en Amazon Web Services. Entonces, yo lo puedo colocar acá. Lo dejamos así, tal cual, con el nombre MyRepo y toda la dirección completa. ¿Sí? Vamos a darle aquí Enter. Ya tenemos la variable guardada. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un Docker Tag, que es necesario, al nombre, en este caso, el nombre completo de esta imagen. Que no se nos vaya aquí un espacio. Simplemente le damos que sea... Si recuerden acá, los que tal vez no lo sepan todavía, porque tal vez estén empezando con Docker, puede ser, los que ya lo saben perfectamente conocen esto, pero recuerden que aquí tenemos la imagen de este usuario y que estamos llamando al Tag, que en este caso, predeterminadamente es la última versión, si usted no lo llega a colocar. ¿Ok? Aquí estamos llamando al Tag, que es la última versión. Le decimos aquí la última, y llamamos que esta imagen se despliegue. ¿A dónde? A nuestro repositorio, ¿verdad? Vamos a colocar aquí la R mayúscula. Eh... R mayúscula. Eh... Repository. Eh... Bueno. No me lo está autocompletando. Vamos a colocar aquí Repository. ¿Ok? De hecho, antes de hacer esto, vamos a ver si estamos haciéndolo bien, porque a veces Repository. Eh... Repository. Enter. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a ejecutar esto, como habíamos hablado, porque no sé por qué no me lo autocompleto, y ejecutamos. Entonces, ya lo tenemos etiquetado. Ahora, en este momento, como esta máquina no está conectada a Amazon Web Services directamente, no le hemos hecho, por ejemplo, una configuración de AWS Config, ni nada por el estilo, que es algo que, por ejemplo, yo aquí en mi máquina local tengo configurado. Yo, por ejemplo, aquí puedo colocar, tal vez, no sé, Get I am. Eh... Perdón. Get I am. Eh... Eh... Estos teclados a veces me confunden. Get... Eh... I am a user. ¿No? Y yo aquí puedo verificar, ya yo estoy conectado a la configuración de Amazon. Si yo coloco, por ejemplo, en mi máquina local, eh... Config... Eh... Eh... Configure... Con... Eh... Figure... Yo puedo ver que yo estoy conectado desde mi máquina, ya con mi... Eh... Access Key, con mi Secret Access, en mi región. Yo puedo trabajar directamente con la máquina si no quisiera hacer. En mi caso estoy trabajando con Windows. En este caso, como es Linux, yo voy a ejecutar lo que se llama un comando que se llama AWS ECR. O sea, puedo ejecutar... Lo puedo ejecutar de esta manera. Puedo ejecutar AWS desde aquí porque esta máquina ya tiene toda la configuración lista. Eh... Llamo al ECR y le digo que me ejecute un Get, ¿verdad? Eh... Perdón. Eh... Que me ejecute el Get Login, ¿sí? Y que me lo lleve a la región, que en este caso va a ser la región donde yo voy a hacer el despliegue. Llamo a la variable de la región o llamo a la región donde lo voy a implementar y le digo que no incluya el correo. Entonces, lo que voy a hacer es declarar esto completo, ¿ok? Como lo voy a mostrar aquí a continuación. Y él automáticamente va a autenticarse en mi cuenta de Amazon Web Services que estoy trabajando acá atrás, ¿sí? Aquí atrás está este usuario que estoy trabajando acá. Es el que estamos manejando aquí. Entonces, ya tenemos la conexión satisfactoria a... ¿Dónde? A nuestros servicios de Amazon Web Services, ¿ok? Entonces, después que ya estemos autenticados, yo simplemente hago el Push, ¿sí? Que es muy sencillo. Voy a hacerle acá un Docker Push y llamo a quién. Llamamos al repositorio. En vez de colocar todo el repositorio, simplemente llamo al repo, ¿sí? En este caso, Repository y le damos Enter. Entonces, en este preciso instante, ya nuestra imagen, que no la hicimos, sino que nos copiamos una de Amazon, la estamos desplegando, ¿a dónde? La estamos desplegando directamente hacia nuestro repositorio en Amazon Web Services. Entonces, mientras esto está terminando, vamos a ver acá. En unos segundos, mientras termina, ya está haciendo la publicación. Aquí tenemos toda la configuración y el tamaño. Simplemente, yo acá, en lo que sería el repositorio, hacemos un gran refresh. Y aquí tenemos nuestra primera imagen, ¿ok? Ya desplegada con el tamaño y la configuración correspondiente. Eso en cuanto a la parte del despliegue de la imagen, que es muy sencillo. Les repito, lo pueden hacer en Linux. Lo pueden hacer, tal vez, desde su máquina con Windows, ¿ok? Yo, por ejemplo, aquí en mi máquina con Windows puedo hacer exactamente lo mismo. Yo solamente me tendría que ir acá, vamos a ir aquí un momentito, a mi registro. Y en vez de hacerla con Linux, yo me voy aquí a mi registro, busco aquí mi repos. Voy aquí a Push. Voy aquí a Windows, ¿lo ven? Clic en Windows y ejecuto la autenticación de mi máquina con esta configuración. Simplemente me lo copio acá. Abro aquí mi PowerShell. Vamos a darle aquí un Control-L, ¿sí? Y me conecto a la máquina, ¿ok? Simplemente le doy acá, conectar. Y, obviamente, la máquina ya tiene que tener toda la librería, toda la configuración correspondiente para que estos comandos puedan funcionar. Y lo que necesitamos es hacer un Docker Login, ¿no? Conectarnos, ¿a dónde? Conectarnos a ese portal de Amazon Web Services con esa configuración de ese repositorio. Pero ya automáticamente ya estamos totalmente conectados para hacer el despliegue de la configuración de nuestro repositorio. Entonces, si yo quiero crear un repositorio, en este caso, si lo vamos a hacer con PowerShell, es lo mismo. O sea, no es mayor complicación. Se puede hacer de la misma manera. Yo lo que necesito primero, si lo quiero hacer desde cero, yo puedo ejecutar dentro de mi PowerShell. Quiero crear el repositorio desde cero, simplemente ejecuto un new, ¿verdad? En este caso, ECR, en este no es replication. Vamos a colocar aquí que es repositorio, ¿no? Repositorio, ECR Repositorio, ECR Repositorio, ECR Repositorio, Repositorio. No sé por qué no me lo carga. Vamos a ver por qué no me lo carga. No me lo carga por alguna razón del planeta. Vamos a ver por qué. Bueno, no me lo está cargando. Vamos a ver si no funciona. Repositorio, Repositorio Name. Vamos a crear uno desde cero. Vamos a colocar, por ejemplo, MyFirst, cualquier otro nombre. Vamos a colocarle, no sé, Fastlane. Ok. Webinar. No, ya tenemos creo que ese. Webinar 01. Ok. Ese es nuestro repositorio. Y le vamos a colocar, por ejemplo, la imagen. Sí. Va a ser, en este caso, el image tag. Perdón. Image tag. Mudability. Ok. Que va a ser mutable. Y acá le damos. Entretar el número de reconoción repositorio por algo que no me está permitiendo. Sí. Pero el comando, lástima que no me funcionó. Quería mostrárselos de una vez. Porque yo tengo todos los EasyArts. Ah, aquí está EasyArts. Me faltaba una R. Es que no estoy viendo el chat. Seguramente alguien por ahí en el chat me lo estaba escribiendo, ¿verdad? Pero es que no veo el chat. Ahora veo el chat. Pero me faltaba una R. Perdón. Bueno, copiamos todo esto aquí otra vez. Ok. Lo pegamos aquí. Dice que me falta, claro, el tag también. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a simplemente darle acá. Copiamos, ¿verdad? Que aquí en vivo las cosas a veces por temas de tiempo no nos ayudan. Y más, no sé cuánto tiempo me queda. Pero creo que ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Mutability. 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 Mutable. Vamos a ver si ahora sí quiere. Bueno, ahora sí. Perdón. Esto es en vivo. Ya tenemos el registro listo. Eso quiere decir, ya lo acabo de hacer por PowerShell desde Windows. Si yo me voy acá y le doy aquí un refresh. Ok. En un momentito. Bueno, vamos a esperar aquí que... Lo puedo ver acá. GetRepository. Vamos a ver que GetACRRepository. GetACRRepository. Y aquí tenemos los que tenemos configurados, ¿no? En nuestra configuración. Y después, lo que tenemos que hacer es hacer la configuración de la imagen. Crear la carpeta. Configurar, por ejemplo, podemos crear aquí una carpeta que se llame Docker. Acceder a Docker. Crear un Dockerfile. El Dockerfile le podemos colocar del From que venga a través de Debian. Alpine. Le colocamos cualquier tipo de comando allí o de configuración al Dockerfile. Para después generar la imagen. Hacer el push de la imagen hacia nuestro contenedor. Y poder posteriormente poder trabajarlo desde aquí, ¿no? Entonces, bueno. Eso en este punto. Ahora, si posteriormente con esta imagen yo quiero crear un Task Definition. Simplemente vamos a otra vez acá. Vamos al Container Registry. Y... Perdón. El Container Registry. No. Vámonos al... Con el permiso de ustedes. Vámonos al Container Services. Y vamos a hacer... A trabajar en un Task Definition, ¿no? Que es lo que vamos... Que es el propósito de esto. Vamos a crear un Task Definition. Y en el Task Definition vamos a colocar, en este caso, que puede ser tanto por Fargate o Easy2. En este caso vamos a trabajarlo con Easy2. Y en el Task Definition podemos cargar toda la información completa, paso a paso, una por una. Cómo se va a complementar, cuánto de memoria va a tener, cuánto de CPU, cuántos containers se van a configurar o qué configuración va a tener el container. Todo eso lo podemos hacer a mano. O sencillamente agarramos un JSON. Ok. Ya hecho. Y simplemente lo que hacemos es sustituirlo, ¿verdad? Entonces agarramos acá, sustituimos, pegamos, ok. Y le damos Save. Aquí tenemos todo el detalle de lo que vamos a hacer ahora en este momento. Sí. Lo único que tenemos que hacer es sustituir nuestro repositorio. ¿Por cuál? Por el que nosotros tenemos creado acá. ¿Verdad? Simplemente sustituimos toda esta información. Dejamos este repositorio, que es el que necesitamos desplegar, este Task Definition que queremos hacer. Simplemente le damos aquí Save. Ya todos los demás valores se autocompletan. No sé si lo pueden ver aquí. Ok. Dejamos todo cargado. Ya lo tenemos hecho en el Task Definition, que como claro que conocen, repito, de Kubernetes, es como un YAML para hacer un despliegue. Y sencillamente ya aquí está creado el Task Definition. Entonces, ahora que tenemos el Task Definition creado, en este caso es ECS Demo 1, con toda la información. Si queremos ver el detalle, podemos ver aquí el JSON con todo lo que configuramos inicialmente. Ahora lo que vamos a hacer para cerrar, porque ya el tiempo se me acabó, qué lástima, es irme a la opción de mi Cluster, que acabamos de crear hace un momentito. Vamos a crear un servicio para que usted vea cómo esto funciona. Bueno, vamos aquí al Cluster y en el Cluster vamos a crear servicios. Y en crear servicios, usted puede crear el servicio tanto para Fargate o para EC2. Entonces le coloca el nombre del servicio. En este caso, por ejemplo, puede ser My Services Number o cualquier nombre que usted quiera. Y abajo le coloca la cantidad de Task o Container que va a tener esta configuración en particular. Obviamente que tiene lo que vimos hace un momento del mínimo porcentaje de salud, el máximo porcentaje de salud que quiere configurar. La modalidad del deployment, si va a manejar Rolling Updates, si va a trabajar con Blue Green. Deployment, esto se conecta perfectamente con AWS Code Deploy. Bueno, si quiere trabajar con balanceado, en este caso con Availability Zone, que es lo ideal, entre muchas otras opciones. Vamos a ver aquí siguiente. Ok. Aquí tiene la opción de Service Discovery Option, donde aquí puede configurar el balanceador de carga. En este caso puede ser Application Log Balancer K7. Puede ser K4, HTTP, TCP con Network Log Balancer o de tipo clásico, que no es recomendable. Pero también existe la opción de configurarlo. Y, por supuesto, después que esté configurado lo del balanceador de carga, debemos configurar lo que sería en el balanceador. Le damos a Agregar. Y aquí le ponemos el puerto 80. Ok. En el Listener, el puerto que va a escuchar. Ya lo demás, que es el AppMage, que también es importante. El Server Discovery también es importante. Lo que es el Namespace. Aquí va a crear el Namespace. Vamos a seleccionar el Namespace, MyPrivate DNS Namespace, que hicimos hace un momentito. Y simplemente dejamos todo predeterminado. Si quiere manejar DNS también lo puede ser así. Las opciones de autoscaling lo puede configurar acá. Ok. Cuando va a crear el servicio. Si quiere que este servicio de task escale en una cantidad mínima y una cantidad máxima de task para atender la demanda, lo puede configurar en esta opción dentro del servicio. O si quiere manejar algunas políticas de escalamiento automática. Todo esto lo puede hacer si quiere. En este caso vamos a dejarlo predeterminado acá. Y al final da un resumen y le damos crear servicio. Entonces va a ejecutar la cantidad de tareas que le hayamos seleccionado a este servicio. Y ya posteriormente para finalizar él completa las tareas y nosotros vamos a acceder al balanceador de carga que creamos para verificar si nuestra aplicación está funcionando. Esto puede tardar unos segundos. Esto puede tardar unos segundos. Así que vamos a ir un momentito acá a nuestro balanceador que ya se debió haber creado dentro de nuestra instancia. Porque estamos trabajando con EC2. Obviamente estamos trabajando con Elastic Container Services pero manejando instancias de EC2. Entonces buscamos nuestro balanceador. Buscamos el DNS en nuestro balanceador. En este caso de LogBalancer. Aquí está MyLogBalancer que fue el que se configuró en la configuración del YAML que nosotros seleccionamos. Vamos aquí a subir un poquito acá. Vamos a subir un poquito más. Copiamos nuestro DNS name de nuestro balanceador de carga que es este. Y simplemente le damos acá pegar al balanceador de carga. Y en algún momentito cuando ya la tarea del contenedor funcione. En este caso del TAS. Vamos aquí al Elastic Container Services. Vamos a ver si ya está activo. Fíjense que aquí está. Tenemos cinco instancias funcionando. No hay ninguna pendiente. Ok. Estamos trabajando en EC2. No estamos trabajando con Fargate. Ojalá lo podamos ver en otra oportunidad. Porque ya sé que les estoy robando mucho tiempo. Y aquí tenemos que ya hay un servicio funcionando. Ok. Si yo accedo aquí al cluster de Elastic Container Services. Me voy aquí al servicio. Tengo el servicio activado. Está funcionando. Veo las tareas. En este caso tenemos una. Podemos haber escalado más. Si hubiésemos configurado más. Si necesitásemos más tareas o más contenedores. Veo cuántas instancias tengo configuradas. Ok. En este caso nosotros por el json que copiamos y pegamos para hacer la configuración. Pues del servicio se crearon. Se configuraron cinco. Ok. Cada una con un performance en particular para tener un requerimiento específico. Aquí por ejemplo en el servicio. Yo puedo hacer clic en el servicio y puedo verificar cómo está la situación. Tal vez por qué no ha abierto el aplicativo. Me voy aquí a eventos. Y en eventos veo todo el detalle. Y dice aquí se ha registrado el servicio perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Aquí está en my target loop. Fue iniciado. Aparentemente está funcionando. Entonces vamos a hacer un refresh. A ver si esto termina de cargar. Repito. Tarda unos segundos en cargar la configuración para que pueda mostrarse nuestra aplicación. Voy a dejarlo hasta acá. Mientras esto está cargando por si alguien me quiere hacer unas preguntas al respecto. Porque digamos que me emociono mucho con todo esto y se me va el tiempo. Entonces no sé si allí hay algunas preguntas. Alguien que quiera comentar algo en el chat. Ya para liberarlos. Ok. Yo no puedo leer el chat. No sé si alguien me lo puede leer o me puede avisar. Sí. Claro. Aquí quedamos atentos a sus preguntas. Ok. Bueno. Mientras alguien va comentando sobre las preguntas. Ok. Y mientras el servicio está levantando. Quiero cerrar aquí la presentación porque faltan unas cuantas súper sencillas que quiero cerrar con esto para que se lo lleve de conocimiento. Sobre todo por si va a ver este video posteriormente grabado. Va a estar en nuestro canal de YouTube de Fasten Latinoamérica. En el caso de que quiera haberlo grabado con mucho más detenimiento. Entonces si vamos a hablar de Fargate. La final Fargate es el servicio igual de orquestador de contenedores pero sin administrar las instancias de EC2. Entonces si vamos a ver un poco en profundidad. Con Elastic Container Services manejamos instancias perfectamente. Como lo hicimos hace un momentito. Nosotros nos vamos a encargar del escalamiento de la configuración y todo el detalle. Ahora si lo hacemos con Fargate no tenemos nada de eso. No nos preocupamos de absolutamente nada. Fargate va a ser ejecutado en modalidad serverless. Totalmente administrado por Amazon Web Services. Totalmente elástico. Totalmente integrado con diferentes soluciones que tiene Amazon Web Services. Como la Vita Private Cloud. Balanceadores de carga. Servicios de identidad como Identity Access Management. Servicios como CloudWatch. Entre muchas otras opciones. A nivel de configuración de red. Nuestro Fargate va a obtener su propia interfaz de red. Cosa que es muy importante. Todos los tasks en este caso. O digamos que los contenedores de Fargate se van a ejecutar dentro de esa VPC. Y por supuesto en las subredes que queramos configurar. Así como va a tener su propio soporte para el subdireccionamiento público. Entre muchas otras opciones para colocar la aplicación en varias zonas o availability. Son que nosotros necesitamos para un tema de alta disponibilidad. Recuerden que muchos clientes a nivel global están usando ya servicios de Fargate en el mercado. Y bueno, para cerrar estas últimas dos slides y antes de que me lean las preguntas. Recordarle que el servicio de Kubernetes también para los clientes que están manejando Amazon Web Services. Perdón, servicios de on-premises o en otras nubes que sean de Kubernetes y quieren migrar a Amazon. Pues el servicio es Elastic Kubernetes Services. Donde ofrece un servicio totalmente administrado basado en este gran orquestador open source. Entonces, el servicio de Kubernetes es plataforma de gestión de contenedores basado en código abierto. Ayuda a ejecutar contenedores, obviamente, a escala. Y sencillamente da todas las bases para construir aplicaciones modernas. Entonces, Kubernetes es auspiciado o viene manejado por el Cloud Native Computing Foundation. Que va de la mano, por supuesto, también con el equipo de Linux Foundation. Que son los que mantienen y actualizan y hacen todo el proceso entre la comunidad para mantener el servicio de Kubernetes. Con las características y los features que lo caracterizan, ¿no? Entonces, ¿dónde ejecutar servicios de Kubernetes? Pues sencillamente para temas de calidad de la plataforma de nube, calidad de las aplicaciones, para cualquier tipo de usuario. Según el CNCF, el Cloud Native Computing Foundation, el 57% de las cargas de trabajo que se ejecutan de Kubernetes hoy a nivel global, se ejecutan dentro de Amazon Web Services. Entonces, el servicio como tal, por ejemplo, en este caso, mycluster.elastic.gubernetservices.amazonwebservices.com, se puede ejecutar desde diferentes zonas de disponibilidad o availability zone. Lo que ayuda a tener un alto grado de alta disponibilidad de este servicio administrado de Amazon Web Services. Y, por supuesto, es un servicio totalmente certificado por Kubernetes. Un ejemplo de uso es Snap. El 100% de su trabajo en Kubernetes, en la nube. Movieron toda su arquitectura de mensajería central a Amazon Web Services y directamente, por supuesto, a Elastic Kubernetes Services. Entonces, es un caso importante de éxito para poder usted tomarlo en consideración cuando use o quiera migrar servicios hacia Amazon Web Services. Ya por último, aquí nada más quiero hacerle un despliegue rápido por comandos de un clúster de Kubernetes hacia Amazon Web Services. Primero, yo lo voy a hacer desde mi máquina con Windows a través de PowerShell. Esto es súper rápido y me tomará un minuto. Simplemente ejecutamos aquí Elastic Kubernetes Services Control o CTL. Le damos Create Cluster, ¿verdad? Y colocamos aquí el nombre del clúster. Vamos a colocarle aquí Fastlane Webinar. Ok. Y le colocamos la versión. En este caso, la versión va a ser 1.6, por ejemplo. Ya estamos en la 1.8, por cierto. Y le indicamos aquí que va a ser without sin nodos. O sea, lo podemos hacer con nodos o en este caso sin nodos como hicimos el clúster de Elastic Container Services. Recuerden que lo hicimos en blanco. Bueno, con un clúster de Kubernetes también lo podemos hacer así. Simplemente ejecutamos menos o menos without node group. Ok. Y le damos Enter. Ok. Bueno, me dice que allí... Porque me falló. A ver. Elastic Container Services. CTL Create Cluster. Ah, está bien. Create Cluster menos name. Nombre. Versión. Que me faltó. Versión 1. Ah, claro. Esta versión no es. Me faltó aquí un 1. Perdónenme. Y listo. Ahora sí. Esto puede tratar unos cuantos minutos y ya tal vez mientras esto se va haciendo. Ahora sí, ya sé. Si hay alguna pregunta, me la lanzan. Si no, pues no hay problema. Claro. De momento no nos han preguntado nada. Vamos a darles unos minutos para que nos pongan sus preguntas. Perfecto. Algunas preguntas comunes que normalmente hacen es, por ejemplo, dentro de la comunidad es, ¿cómo puedo empezar a utilizar Elastic Container Services? Otra pregunta puede ser como, por ejemplo, que si Elastic Container Services admite otro tipo de contenedores. La verdad es que no. Elastic Container Services no admite otro tipo de contenedores que no sea Docker. Docker es la única plataforma de contenedores compatible con Amazon Elastic Container Services por el momento. Ok. Pero de momento solamente es Docker. Otra pregunta que normalmente pueden hacer es que quiero lanzar contenedores, pero ¿por qué tengo que lanzar tareas? Que es lo que nosotros estábamos aplicando hace un momento. Entonces, las tareas en este caso dentro de los contenedores, que es lo que hicimos hace un momentito, les insta a dividir las aplicaciones en componentes individuales. Entonces, Elastic Container Services está optimizado para seguir ese patrón. Las tareas le permiten definir un conjunto de contenedores que le gustaría colocar juntos o, digamos, parte de la misma decisión de ubicación, las propiedades y cómo estarán vinculados. Eso es básicamente para lo que funciona la tarea. Otra pregunta que hacen es que sí, obviamente, admiten aplicaciones y servicios. Por supuesto, esto admite las aplicaciones y servicios. Es totalmente... El mapeo de los puertos es totalmente importante. Esto se basa y trabaja en conjunto con Application Load Balancer. Y, por supuesto, va de la mano y podemos crear y manejar los diferentes puertos para cada una de las tareas. Por supuesto, también puede usar las AMI que usted quiera. Básicamente, yo usé una AMI ya predeterminada para este tipo de demostración, pero usted puede usar la AMI que usted necesite. Siempre y cuando tenga las actualizaciones y tenga el agente configurado. Bueno, como ven aquí, el clúster de Kubernetes se está creando, en este caso por PowerShell. Una vez eso esté creado, yo puedo acceder aquí a la consola como tal de Amazon Web Services para que usted observe el clúster como tal. Entonces, aquí, mientras el clúster primario se está creando, que es este que acabamos de crear, todavía dice que está creándose. Yo tengo uno creado, que está en su versión 1.16. Yo aquí puedo ver todo el detalle. Primero, la versión. Recuerden que a nivel de Kubernetes o Kubernetes.io, la versión actual que está es la 1.18. Sin embargo, en este caso, yo elegí la 1.16. Aquí tenemos todo el detalle que sería el endpoint de este clúster de Kubernetes. Tenemos todo el detalle de la ARN, la fecha de creación, el tema de los permisos. En este caso, no tengo nodos. Yo los nodos los puedo crear como estaba haciendo hace un momentito por comandos. O, en el caso de PowerShell, en el caso de Linux, como quieran. Perdón. O lo pueden agregar aquí por la consola directamente. Simplemente eligen el nombre del nodo, los permisos que van a necesitar. Esto se configura en el Identity and Access Management, por supuesto. Y le asignamos las subredes que van a tener este nodo o estos nodos. Si en el caso de que quieran usar un key pairs existente para el tema de seguridad de acceso. Y, por supuesto, las etiquetas y los tags que sean necesarios. Y de esta manera se crea el o los nodos que necesiten. Igual aquí en la sección de la parte de red, los que conocen el tema de Kubernetes sabrán que esto se conoce como el CNI. En este caso, internamente dentro de Amazon Web Services está totalmente administrado. Aquí está toda la configuración. Y, bueno, aquí está el tema de las actualizaciones, las etiquetas, etcétera. Bueno, creo que sería todo por este webinar. De mi parte, pues, sería... Estoy muy complacido porque creo que traté de explicar en este corto tiempo. No se puede explicar tantas cosas porque es demasiado amplio. Pero creo que se pudo ver cómo trabajan los Elastic Container Registry, Elastic Kubernetes Services, Elastic Container Services. Cómo hacer deploy desde una máquina con Linux, creando o haciendo pull, pull de una imagen en Docker. Desplegarla en un repositorio que tenemos en Elastic Container Registry a través de Linux. Hicimos otra a través de PowerShell con Windows. Y creo que, pues, el tiempo fue bastante aprovechado. Estamos a la orden. Yo me voy a despedir de mi parte. Le voy a dar la palabra ahorita a mi estimado compañero Yasser para que haga el cierre. Muchísimas gracias. Y, bueno, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Néstor. La verdad, estuvo demasiado completa la explicación. No tuvimos preguntas. Pero, vaya, fue bastante extenso el tema. Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Ya finalizando este webinar. Bueno, antes que nada, una disculpa a todos por el inconveniente que se dio al principio. Vaya, es una sesión en vivo. No estamos en centros. Me gustaría invitarlos a registrarse también en el próximo webinar. También de AWS. Con el tema Implementando Worklog en Amazon EC2 con Auto Scouting. Será el día 19 de junio a las 11 am. La inscripción está abierta y gratuita. Contamos con grupos limitados. Para registrarse y asegurar su lugar, pueden ingresar a www.flame.com.pa-webinars. También podrán ver otros temas y vendors de su interés. Adicional, tenemos vigente la promoción más allá de cloud. Todos nuestros cursos enfocados en cloud de calendario público se encuentran con un 40% de descuento en un ingreso individual o 50% de descuento para dos o más personas. Esta oferta está vigente hasta el 30 de junio. Para mayor información y cursos que aplican, por favor visiten nuestra web www.flame.com.pa-más-allá-de-cloud. Agradezco a nombre de todo el equipo de Farley, la presencia de todos y también de Néstor por proporcionarnos el conocimiento. De nuevo, los invito a visitar nuestra web para ver nuestro programa de cursos y calendario público. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias. Ahí para cerrar el video, perdónenme. ¿Puedo robarme un minuto? Claro, Néstor. Bueno, ahí primero las gracias y segundo para los que van a ver este video grabado posteriormente y los que permanecen aquí en vivo, que les agradecemos muchísimo. Pueden practicar y aprender directamente desde el portal que los estoy compartiendo acá. sea Elastic Container Services propiamente directamente en Amazon con toda la documentación que es necesaria para tener un conocimiento profundo con este workshop o si es con Fargate también. Sí, ahí se los dejo por si van a ver este video grabado, lo quieren hacer de forma independiente y complementando con todo lo que acaba de decir Yasser. Listo, ya no le quito más tiempo. Muchas gracias. No te preocupes, Néstor. Muchísimas gracias. Con esto damos concluido este webinar. El video de la sesión quedará en nuestro canal de YouTube. Se los estarán mandando a todos los participantes, no se preocupen. Bueno, pero muchísimas gracias. Disculpen los inconvenientes y nos estamos viendo en el siguiente webinar. Hasta luego. 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 Gracias.